¿Qué tal? Bienvenido al oráculo de Raquel, mi querido Acuario, mi original, mi práctico, mi chulo, mi hermoso, mi precioso. Acordémonos, mi queridísima Acuario, que Urano es el original. Nadie es tan original como tú, Acuario. Y Saturno nos da el espíritu práctico. Entonces tú eres muy práctica, eres muy original, eres muy original. Entonces aquí me da mucho gusto que estemos otra vez escuchándonos, platicando, pensando, escuchando, porque hay cosas muy interesantes. Esta tirada para jalar el dinero es la parte más emocionante y fácil para ti, porque tú eres una persona llena de libertad. Entonces tú eres una persona que alberga a todos los amigos, a todas las amigas. Tienes unas ambiciones visuales hermosas y pues tus ambiciones siempre son para poder ayudar a todos los demás. Te encanta tener grupos sociales y te formas metas que siempre llegas a tus metas. Eres un ser, una persona tan maravillosa que te propones cada vez que llegas a tu meta ya estás inventando otra para seguir adelante. Y eso es fabuloso, eso es hermoso y nada más se le da a Acuario. Yo tengo que hablarte de los polos. ¿Qué son los polos? Tú conoces el blanco y el negro, el bien, el mal, lo positivo, lo negativo, lo femenino y lo masculino. De los polos de los cuales yo te estoy hablando en este momento es porque Acuario pertenece a lo creativo, a lo masculino positivo, no quiere decir que los otros, las otras personas del Zodíaco sean negativas, sino que cuando nos toca negativo son personas receptivas, pero tú a ti te toca por excelencia dar esa fuerza masculina positiva. Pues muchas felicidades. Entonces, el número que te rige por excelencia, mi queridísimo Acuario, mi queridísimo Acuario, es el 4. ¿Qué significa el 4? La realidad del universo, lo material, las leyes físicas, las lógicas y la razón, que es una de las cosas por las cuales tú riges ese número 4. Con el número 4 tú haces maravillas porque, pues, estás dentro de la razón. Tú siempre tienes la razón, tú siempre tienes la lógica de las cosas, tú siempre vas adelante, tú eres una persona de futuro. Entonces, el número 4 es el conocimiento de la percepción, de la experiencia y del conocimiento. Y así es. Tu día favorable de la semana es el sábado. El día de, pues, mucha fiesta, de mucha socialización, de muchas amistades, de estar lleno, que a ti te encanta por excelencia estar rodeado de gente. Te gusta tener muchas amistades, te gusta mucho ayudar, te gusta mucho socializar. Y el sábado para ti es excelente. Cuando tú hagas contrataciones o cosas de negocios para jalar el dinero, yo te recomiendo que sea en sábado y que siempre utilices el número 4 que ya te dije para qué sirve. Y por excelencia te corresponde a ti, mi querido Acuario, mi querida Acuario. Tu palabra clave es la verdad. Tú eres muy abierta. Eres muy abierto para hablar con toda la gente porque hablas con una verdad que a veces sorprendes. ¿Y cuál es tu frase clave? Yo sé, yo sé y yo sé. Y sí es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto? Porque el universo realmente te ha dado el futurismo, te ha dado la forma de ayudar a la gente. Tú eres el único del signo zodiacal que se preocupa por la humanidad. Eres el único que se llena su corazón para poder dar a otros. Todos los nativos de Acuario son excéntricos, excéntricos, tienen una influencia de Urano, por eso son los cambios que tú tienes. Siempre vas al futuro, siempre. Eres demasiado intelectual e independiente y eso me agrada de ti porque no hay nada que te ate. Si tú quieres estar bien con una acuariana o un acuario, pues realmente no lo ates, no la ates, no la amarres, no le digas, no puedes salir, no le digas, no puedes hacer porque para ella o para él esas palabras no van. Esas palabras dicen, esas cosas no son para mí, yo puedo, yo hago, yo llego a esta meta, me encantan los retos, me encanta ayudar, me encanta abrir mis alas, me encanta abrir mis brazos para poder acoger a toda la humanidad que se deje llevar. Yo estoy dispuesta al cambio, yo estoy dispuesto al cambio para poder ayudar, para poder fortalecer, para poder darles esa agua viva porque tú Acuario eres un aguador del universo. Tú les das el agua viva a todas las personas porque eso es lo principal en ti, te caracteriza el ser humanitario. Como son tan independientes, las personas piensan y perciben que a veces son medios indiferentes o que están distantes y no es verdad. Yo te digo aquí que un acuario está pensando cuando tú lo ves distante porque tiene esas preferencias para lograr los problemas de la humanidad y cómo resolverlos. Los que se le dan así de rápido, presta mucha atención y cuando ve problemas cotidianos, o sea de la vida normal, lo resuelve con gran facilidad. Y dice, ¿por qué sufres amigo? ¿Por qué sufres amiga? Tú te acercas a un acuario y mientras tú te estás quejando que te duele algo, que estás sufriendo, que te falta una cosa, que te falta la otra, acuario inmediatamente tiene una conexión espiritual que te eleva y que te lleva a resultados siempre positivos. Si tú le haces caso a un acuario, a una acuariana, siempre vas a tener a futuro siempre, siempre las cosas buenas, resultados latentes, resultados maravillosos por esa facilidad que tiene. Tiene una facilidad, pues es más, a él no le gusta, no le gusta que, pues es que no puedo. No, 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 no. Para acuario es claro que puedes, claro que todo se puede hacer. A ver, si pensaste esto, ¿por qué estás pensando negativo? Vamos, cambia tu manera de pensar y sal adelante. Todo lo que acuario hace, todo lo ve con rapidez, él te da soluciones rápidos, acuario da el agua viva del conocimiento a todos los demás, él no se anda con rodeos. Él es una persona tan humanitaria que cuando se acerca a alguien y está un acuario, una acuariana presente, inmediatamente es la primera persona en abrir el monedero o abrir la cartera para dar. Él tiene la facilidad de andar apoyando a la gente que te falta vestido, pues se dedica a andar con todas sus amistades recogiendo, recogiendo para dar. Para llevar, para llevar, porque él es el encargado de la humanidad, el encargado o la encargada para dar. Y es especial, ejerce totalmente ejercicios intelectuales, es muy lista, es muy listo. Realmente está lleno de amistad, está llena de fraternidad, son tan importantes todas sus ideas y tiene mucha necesidad de contacto social con sus semejantes. Es muy idealista y lleva las cosas adelante, sus pensamientos llegan a los logros, pero todo lo que encierra en un acuario es para la humanidad. Un acuario es una persona que deja a veces compromisos de familia por ir a ayudar a los demás. Eso es excelente, te lo aplaudo, te felicito por esa capacidad que tienes para dar. Yo quiero que me digas, ¿a qué vienes este mundo terrenal? Vienes de la luz, naces con la luz, caminas con la luz del universo. ¿A qué vienes? A dar. Y entonces el aguador que es mi acuario es el que viene directamente a ayudar a la humanidad. Una de las mayores debilidades que se encuentran es ayudar a todas las personas, porque a veces las personas pues son un poquito especiales, pero a un acuario no le importa. Él brinca la cara que estás haciendo y él te ayuda, ella te ayuda. Encuentra las fallas verdaderamente. Cuando te está observando, haz de cuenta que tienes una cara fea y te dice, ¿por qué esa cara fea? Tienes una cara triste, ¿por qué tienes esa cara triste? Pero mientras tú le contestas, ella o él ya tienen las respuestas para sacarte del hoyo en donde te encuentras. Para sacarte de las situaciones de tanto pesar de tu vida, acércate a un acuario. Acércate para que te lleve con su dinamismo adelante. Y entonces tú vas a encontrar que es una persona que tiene esa mente tan activa y es una persona apapachadora. Es una persona que da a las personas. Si ve a una gente pequeña, le ayuda. Si ve a un adolescente, trata siempre de dar consejos y de hacerla que piense que esté equivocada para que no se hunda, para que no esté en la oscuridad. Si ve a una persona madura, le da consejos. Pero es una persona que escucha mucho a la gente adulta porque es muy inteligente y aprende. Tiene una facilidad de aprendizaje extraordinaria. Él o ella son originales. Suelen ser demasiado divertidas, divertidos. Diario están dando una sonrisa. A diario, si ven a la gente tiesa, pues la hacen bailar y la hacen que se mueva. Son ingeniosos, son ingeniosas. Y no hay otra persona tan llena de libertad como un acuario, como una acuariana. Son excelentes compañeros de vida. Porque fíjate nada más, una persona, acuario, es de los signos más leales que te puedes imaginar. Ella tiene una lealtad increíble cuando se enamora. Y un acuario también. Así esté bailando en la fiesta, pero su corazón, su responsabilidad de la humanidad, de su compañera, de su compañero, tiene una lealtad increíble. Entonces, teniendo estos atributos tan hermosos, pues ahora vamos por el otro lado. Todos los acuarios tienen que liberarse, totalmente tienen que liberarse. ¿Cómo se tienen que liberar? Acuario es de las personas que suele lastimarse demasiado todos sus tobillos. Muchas veces también sus muñequitas se lastiman. Y son personas que les duelen las piernas de la rodilla para abajo por sus venitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues a veces te lastimas tanto con esa forma de ser, de estar pensando en los demás, que te olvidas hasta de ti misma. Te olvidas hasta de ti mismo. Y no debe de ser. Entonces, yo te invito verdaderamente para que oxígenes toda tu sangre. ¿Cómo vamos a oxigenar la sangre? ¿Cómo vamos a estar en esa actividad? Pero a la vez tienes que ser pasiva. Tienes que ser pasivo. Tienes que encontrar esos instantes, esos momentos de que te me relajes por la actividad que llevas. Tú tienes una energía buena, pero también necesitas relajarte. Yo te mostré un video en donde me encuentro vestida de rojo en una base verde. Me gustaría muchísimo que le vieras una vez, que lo vieras dos veces, que lo vieras tres veces, que lo vieras cuatro. Todas las veces que sea necesario hasta que aprendas a relajarte. Ese video ha sido un éxito para quitar cochinadas que traen todos, oscuridades que traen muchos. Y para que puedas abrir tus canales de energía, para que puedas dormir, para que puedas descansar, pues a ti, mi verdadero acuario, mi original acuario, mi original acuariana, yo te recomiendo que busques ese video en el oráculo de Raquel. Por eso lo hice, para que todo mundo esté siempre, siempre abierto a la luz del universo. Tú no puedes caminar en este mundo terrenal si no tienes ese compañero, esa compañera de luz, que se llaman los ángeles, arcángeles, y esos seres maravillosos que nos acompañan y que nunca estamos ni solos ni solas. Entonces, tu arcángel principal se llama Uriel. Uriel, ¿qué es? Es el que te da la paz. Es el que, por medio de él, Dios te manda esa luz para darte a ti luz. Pero a ti te dan una luz dorada. Casi siempre te dan una luz dorada porque eres tan fuerte, tan enérgica, tan llena de empuje, que hasta el arcángel Uriel dice, ahí te va luz para que sigas adelante, porque eres original. Eres la fuerza de la humanidad, el único del signo zodiacal, que tiene esos cambios para ayudar a la gente, que tiene esa forma de pensar en el futuro. Y eres compasivo. Eso te lo da, Uriel. Tienes una gran sabiduría porque tu clave, ¿qué es? Pues yo sé. Y sí sabes muchísimas cosas por naturaleza divina y porque te gusta ser observadora, te gusta ser observador, te gusta ayudar. Y entonces la divinidad está contigo. La divinidad está siempre. ¿Y a quién te mandaron? Por excelencia, a Uriel. Uriel es poderoso guardián de las puertas del paraíso. Imagínate que tú estás en las puertas del paraíso. Por eso te mandaron, porque tú tienes que ayudar. Esos corazones que están apachurrados, nadie más los puede apoyar. Y hacerlos que cambien su manera de pensar hacia lo extraordinario, hacia lo nuevo, a que sean ágiles, a que sean voladores, a que sean diferentes, que no estén atrapados en este mundo terrenal con sus emociones. Entonces, eres tú, mi queridísimo Acuario, mi querido Acuario, eres tú. Y qué hermoso. La sabiduría universal y la conciencia social. Hay otros signos que les dan la facilidad para obtener ellos el cambio, pero a ti te dan esa sabiduría de conciencia social porque eres un humanitario. Eres único. Tú riges sobre muchas pasiones. Tienes muchos... En los sueños, a ti se te comunican muchos sueños, Acuario. Debes de estar, pues, feliz porque eres un comunicador de la claridad mental, de la conciencia universal. A ti te encanta mucho saber de la astrología. Te encanta mucho la energía vital de la gente. Que los ves apachurrados. No, no, no. Mira, existen estas energías y vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto a través de la mente y a través de tu corazón para el corazón de los demás. Eso es admirable. Me encantan, mi querido Acuario. Me encantan, mi Acuaria. Eres extraordinaria. Eres un transformador que atrae del pasado el presente, de lo malo lo bueno, de lo oculto que salgan a la luz. Entonces, tú te gusta enseñar. Te gusta convertir los desastres en fortuna, los tiempos malos en experiencias buenas y no abandonas nunca tus sueños porque siempre vas adelante, 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 adelante. Es el espíritu de paz, de amor divino que no conoce límites. Nadie te puede atar. Si tú estás casada o casado, tienes novio, tienes novio, tienes pareja o como le llames, necesitan conocer que un Acuario tiene libertad. Y si tú tienes esa libertad, ¡guau! Entregas toda tu pasión y entregas todo porque ese ser que tú estás amando con tanta pasión te deja ser libre. Recuerda que nadie tiene derecho sobre nadie. Todos somos seres independientes y todos somos seres libres. Entonces, mi querida Acuario, mi querido Acuario, eres un enviado de la luz. Tú sientes la necesidad de estar cambiando, cambiando, cambiando a los demás. Te encanta ver por las personas que son muy débiles porque no te gustan las injusticias. Tú ves la justicia divina. Y una cosita que tienes que te encanta, puedes discutir en ciertas ocasiones porque te sientes tan segura, tan seguro que dices, a ver, esta persona me está peleando, estamos discutiendo, pues yo le gano. Y le gano porque yo sé hablar con verdades. A veces lastimas. Pero sabes hablar con verdades que dejas a las personas pensativas. Entonces, no se te olvide que todos los sábados también son de tu arcángel Uriel. No nomás tuyos. También son de él porque todo el tiempo está contigo. Sí, tú eres una persona de ideas nuevas, de inventos. Pues te encanta estar inventando. Te encanta hacer cosas especiales. Te encanta estar aconsejando a la gente qué negocios nuevos pueden hacer. Eres revolucionario, revolucionaria. Y, pues, te felicito, hermosa, hermoso. Pero para jalar esa energía maravillosa del dinero después de que te digo que tienes que limpiar esas piernitas con tus meditaciones, ese arcángel que te acompaña tan fuerte, entonces nada más tienes que pensar. Tienes que jalar esa energía a tu mundo humano. ¿Sí? ¿Y cómo le vas a hacer? Mira nomás, qué hermoso. Tú debes de estar siempre abierta, abierto a todos tus puntos de luz. Tú eres una persona que si tú lo piensas, rapidito te llenas de la luz porque te mandan siempre esa luz dorada. Si tú tienes que estar hablando, te mandan la luz azul. Si tú tienes que estar llena de emociones, te hacen crecer la luz amarilla. Si tú tienes ganas de decirle a la gente que tiene que ser creativa, te llenan de la luz anaranjada. Y así sucesivamente todo porque tú eres ese ser que vienes a cambiar al mundo. Si hay personas que te dicen, no, es que un acuario eso no es cierto. Sí, sí tienen la capacidad. Sí son personas maravillosas. Sí son gente hermosa. Por ejemplo, aquí en esta cartita, si tú piensas, a ver, me dicen que debo de entrar a meditación, me dicen que tengo que estar jalando la luz para que se me den más cosas de lo que ya se me dan. Pues tú eres tan rápida, tú eres tan rápido que tú dices, bueno, en este momento me lleno de rojo, naranjado, amarillo, de verde, de azul, de azul, de morado. Y así como lo dijiste, así de inmediato te llenas de la luz hermosa y tú siempre debes de estar en este halo de luz. Este halo de luz que te caracteriza porque tú abres verdaderamente tus brazos y tú acoges a la humanidad entera. Tú estando bien con tu línea humana de la naturaleza que tienes, con esa inteligencia que te caracteriza, abres tus manos y das, das a la humanidad, ayudas a la humanidad. Eres el agua viva que Dios tiene para este mundo universal, para este mundo maravilloso donde vivimos todos los seres humanos. Entonces, mi queridísimo acuario, mi queridísima acuaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí la tirada que es verdaderamente para jalar la luz que nos habla. Me encantas porque tienes esta fuerza que el universo te está brindando. Tú estás parada, parado siempre en esta luz dorada porque tú brillas en la luz dorada del universo. Entonces, si estás parado aquí, te da la fuerza, pero como tú siempre eres una persona que siembra y que da a la humanidad, entonces tú puedes volar y dar al universo. Tú puedes dar al mundo terrenal y tú te puedes conectar verdaderamente con todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales por esa forma que tienes de ser. Te mandaron a este mundo para que estés lleno de luz porque tú eres el único, mi querido acuario, mi querido acuario, que puedes dar a la humanidad. Debes de tener confianza en ti mismo, en ti misma. Siempre la prosperidad está dentro de ti. Tienes una prosperidad maravillosa. Entonces, te invito para que tú vayas creciendo esa fuerza interior para que puedas dar al exterior. ¿Cómo? Pues medita. ¿Cómo? Pues haz los ejercicios de respiración para que tengas mayor fuerza. ¿Cómo? Porque tú tienes una palabra fuerte, tú tienes unos pensamientos fuertes, tú tienes acciones fuertes para el exterior, para todos los seres humanos. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Mi hermoso acuario, mi hermoso acuario, lo que más quiero es que tú tengas siempre la luz divina. Y la tienes. La tienes. Por eso, cuando tú te sientes tristecito, tristecita, porque no se te dan ciertas cosas, de inmediato te sacudes como las gallinas y como los gallos y te sacudiste. ¿Por qué te sacudes? Porque dices, ¡ay, qué flojera estar aquí! ¡Ay, qué flojera estar pensando en algo que no se me da! Pero en el momento que te sacudes, en ese instante te vuelves a llenar de la luz divina. Somos humanos y tendemos a, pues a veces, equivocarnos. Pero contigo, la luz divina está en ti, en tu aliento, en tu interior, en tu forma de hablar y en tu forma humanitaria porque das siempre a los demás. Y entonces, pues, hermoso, hermosa de mi vida, Dios te ama. ¿Por qué? Porque tienes una gran comunicación. Porque eres especial y vienes a dar esa comunicación que te caracteriza. La comunicación es fundamental para ti. Te encanta estar llena de gente, te encanta estar lleno de gente. Tú eres para mover, pues, unas temas de conversación bastante elevadas, bastante fuertes. Si a ti te paran en un auditorio, tú eres capaz de salir adelante, fresca, dinámica, fuerte, porque tienes esa facilidad de la comunicación. ese es un don maravilloso tuyo por excelencia. Porque fíjate nomás qué trabajo tan fuerte tienes. Estar convenciendo a tanta gente, pues, tienes un don maravilloso. Te lo aplaudo, te lo aplaudo, mi queridísimo acuario. Te aplaudo toda esa comunicación porque tienes una fuerza para hablar, para actuar, para correr, para vivir, para hacer, para todo, para todo. Y la comunicación es una de las bases importantes, pero también tienes algo maravilloso. A ti te encanta escuchar. Cuando una persona te está platicando un problema, fíjense bien en acuario, observa, se le queda viendo como que si fuera estatua, pero está al pendiente hasta en las esticulaciones de la cara de la otra persona y en ese momento le llega la sabiduría para apoderar el consejo de la persona que está enfrente. A veces no se mueve. ¿Por qué? Porque sabe escuchar. Hay muchísima gente que están hablando y te están diciendo lo que ellos están pensando y no saben escuchar, sino saben hablar y saben llevar el tema de lo que piensan, pero no tienen pautas. no tienen ese silencio momentáneo para saber escuchar. Más sin en cambio, acuario tiene esa facilidad de escuchar, guarda silencio para que otra persona se desahogue completamente. y eso maravilloso, extraordinario, porque venimos a este mundo a ver que nos falta a todos contra todos podernos ayudar. No que hay gente que te hace mal o que está tratando de hacerte mal, como que ¿para qué quieren eso? No entiendo para qué quieren hacer daño a los demás si venimos para disfrutar de este mundo terrenal y cuando termines tu viaje en este mundo terrenal goces, verdaderamente goces de esa luz divina que te está esperando. A ti te mandan a hacer una tarea, hazla, pero no hagas el mal, no amarres a nadie, deja que la gente sea libre como acuario. y acuario ¿qué hace? Pues a eso vine, eso doy, escucho el interior de todas las personas para poderlos fortalecer, guardo silencio para poder escuchar la voz interna de cada ser humano y que hace esto te hace más fuerte porque tú estás lleno, lleno de la luz del espíritu para comunicarte y entonces ¿qué te manda? el universo divino pues te manda la protección divina. Tú tienes una facilidad increíble para poder entrar a estos círculos de luz, tú tienes una facilidad para conectarte con tu ángel de la guarda, tú tienes una facilidad para estar con esos seres maravillosos que se conectan contigo. Nomás haz oración, nomás haz un poquito de meditación y vas a crecer, cada vez creces más y más y más porque vienes, estás hecho, estás hecha para venir a apoyar a la humanidad. Entonces, esa protección divina la tienes desde que naciste, la tienes por excelencia. Hay que aprovecharnos de esa protección divina porque tú enseñas a la gente como que si la fueras a criar. No importa para ti la edad que tenga, no importa lo feo o lo bonito que sea, tú ves el alma y entonces te mandan para que les enseñes a tener una crianza. ¿Qué es esta crianza que te manda el universo? Yo estoy parada, parado en una luz y yo te canto, yo te bailo, yo estoy contigo, yo hago el cambio, yo te llevo a la prosperidad, yo te llevo a la luz con mi palabra, con mis brazos, con mi música y ¿qué le enseñas a la humanidad? A ver, tú para mí en este momento que te acabo de conocer eres una oruga y yo te voy a enseñar a entretejer, a entretejer, a entretejer para que tú seas una mariposa maravillosa, para que puedas caminar, para que seas libre, porque la libertad es lo más hermoso que tenemos. Entonces tú enseñas esa crianza divina que te mandan para que tú enseñes a la humanidad los cambios y eso es que ya no sé qué decir, eres fabuloso, eres fabulosa y ¿qué te da después de que estás enseñando a tanta gente con esto, con la crianza, con el cambio? Pues dice Dios, pues ahí te va la prosperidad mi querida Acuario, mi querido Acuario, ¿por qué? Porque yo te doy del universo esta agua viva, nadie te da el agua viva más que Dios, nadie te da el agua viva más que la luz divina del universo y ¿qué va a llegar? ¿a dónde va a llegar? Acuario, para llenarla, para llenarlo en su estanque humano para que él pueda derramar la luz, para que él pueda derramar la caridad, para que él pueda derramar el dinero, para que él pueda derramar, porque a eso viene mi querido Acuario. Entonces, para ti no hay escasez, si tienes escasez, quítala, si tienes malos pensamientos, quítalo, que se vayan atados y mudos a los pies del universo porque tú eres Acuario, debes de entender que eres Acuario, Acuario humanitario, Acuaria, eres maravillosa y toda esta prosperidad no te la da más que el universo divino, más que la luz divina, mi querido Acuario, mi querida Acuario, estoy emocionada contigo por ese ser tan maravilloso que eres, por ese ser dador, por ese ser humanitario y creo que si me entendiste, me da mucho gusto que me hayas escuchado porque estoy emocionadísima contigo y mi queridísimo Acuario, no se te olvide que le tienes que marcar a Raquel, ¿cómo vamos a marcarle? El signo de más, más 52 más 1 y entra mi teléfono 333-150-1456, no se te olvide, signo de más, 52-1-333-150-1456, no se te olvide, dale like, suscríbete y comparte, comparte para que todo mundo goce de esta luz tan extraordinaria que me toca participarte a ti y a todos los demás, ay, te felicito por ser como eres, mi queridísima humanitaria, mi queridísimo humanitario, te amo y espero vernos en la próxima o espero que me escuches en la próxima con toda esa prosperidad que tú sabes dar, ¿ok? hasta luego que te amo que tú sabes que tú sabes te amo